Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es harto guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Del parche 11.6. Siento haber estado estos días bastante afk. He estado sin hacer directos, sin subir vídeos y demás, pero bueno, he estado con exámenes, atareado y esas mierdas. Dos cosas que hay que deciros. La primera, tengo un canal secundario de curiosidades y tops. No tiene nada que ver con el canal de LOL, ¿vale? Nada que ver con el LOL en sí. Así que bueno, ya sabéis que el saber no ocupa espacio, así que para los que os guste, pues, curiosear y saber un poco más de cosas, pues, os aconsejo el canal secundario. A mí me mola bastante la verdad hacerlo, así que os lo dejo en la esquina superior derecha y os lo dejo en la descripción también, ¿vale? Dicho esto, la segunda cosa que os iba a decir, ¿vale? La segundita. No os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy diciendo que estos campeones en el meta actual están muy rotos. Tiene mucho un winrate y en comparación con otros junglas están bastante rotos. No os estoy obligando a jugar con un campeón que a lo mejor no diga perfectamente. Y me podéis decir en los comentarios, pues, yo llevo 10 partidas así jugando con él y ganando. De puta madre, muy bien por ti, me alegro. Pero, aún así, las cosas como son. Estos 10 campeones están muy rotos. Por mucho que me digáis, pues, yo lo hago con un día con este campeón, tal. Están muy rotos. Primer campeón, Udyr. ¿Por qué está roto? Para empezar, tiene un winrate de lo más alto. Del juego en cuanto a la jungla. Pero quitando eso, le nerfearon, vale, a Udyr. Le nerfearon, si no me equivoco, la vida y el daño. De todo el tema de la R. Pero, ¿qué pasa? Que Udyr, junto con el quimiotanque, irrupción de fase, es acojonante, ¿vale? Y con el Fénix es bestial. Hace muchísimo daño, daño en área, farmea súper rápido. Entra en línea súper rápido con el osito. Puedes unear a varios. En medio de una teamfight hace muchísimo más efecto del que la gente se cree. Pues, llegar a diviar. Tiene el tema de la tortuguita, que bueno, parece una tontería. Pero, oye, te escudas un poco, aunque la tortuga a mí, sinceramente, no me convence mucho. Pero sí que es verdad que el tigre y el Fénix juntos, te cagas. Ciemara se está maximizando el Fénix y eso que lo nerfearon. Pero aún así, da igual, porque en este parche, si no me equivoco, le acaban de nerfear el... Ah, no, Udyr no lo han tocado en este parche. Fue el anterior, sorry. Lo dicho, vale, está muy, muy roto. Y, sinceramente, es un campeón bastante fácil de usar. Yo no le veo nada de compleja. Como mucho, a lo mejor, la agilidad del mono, creo que se llamaba la pasiva. Lo del tema de las tres acumulaciones. Tenerlas un poco, porque si estás atento a ellas, o sea, es velocidad de movimiento y de ataque que ganas de más. Pero es muy fácil. El campeón en sí no es nada complicado, no es nada complejo y está demasiado roto para lo fácil que es. Entras en línea de cero coma, remitas a cualquiera. Yo, sinceramente, lo veo. Segundo campeón, Ekarim. Sí que es verdad que le ha nerfeado el tema de la Q, el daño de la Q en Let's Game en este parche. Pero yo creo que va a seguir estando roto. Tiene muchísimo win rate y no creo que baje de ese win rate. Como mucho, a lo mejor bajará un poco, porque la gente cuando ve un nerfeo es como Ah, ya no lo toco. Y no significa, ¿vale? Hay muchas veces que los nerfeos luego casi ni se notan. Encima es en Let's Game. Si fuera en Let's Game, pero en Let's Game no creo que se note mucho tampoco. Aún así, campeón muy roto. Entra en línea que ni te das cuenta. Te pilla y te mete CC y te mete unos tíos flipantes. Y luego el tema de la ulti para robar objetivos y meter miedo a todo el equipo enemigo es acojonante. Tiene muchísimo daño y es lo que os he dicho, ¿vale? El tema de la Q está bien para hacer dañonar y demás, pero es más que nada por el tema del farmeo en todo caso. Pero vamos, sinceramente es un personaje que en jungla aguanta más lo suyo. Farmea bien con la Q, aguanta lo suyo con la W también. Sinceramente lo veo bastante complejo, bastante completo. Y lo que os he dicho, ¿vale? Para robar objetivos, muy bueno. Tercer campeón, Kha'Zix. ¿Vale? Es el único... Bueno, de los dos únicos asesinos que suelo aconsejar en la jungla ahora mismo en la meta actual. Uno es Kha'Zix, el otro luego os lo digo. Y es más que nada por el tema del Tractar, ¿vale? Es un ítem que le viene fenomenal, ¿no? Lo siguiente es un personaje que incluso al nivel 1 ya mete bastante, pero en cuanto te evolucionas la Q, por ejemplo, es acojonante, ¿vale? El daño que haces. Sí que es verdad que a lo mejor no farme... Bueno, no es que no farme todo bien. Sí que es verdad que farmea bien, pero hay otros junglas que farmean un poco más rápido. Pero bueno, tampoco te puedes quejar. Pero a la hora de arrancar con él es muy fácil. Además tiene movilidad, tiene un salto, que eso te ayuda mucho, ¿no? Por si el enemigo hace un flash o algo así, digamos que le es más complicado escapar. Luego tiene la W que encima ralentiza y luego encima te robas vidas y estás cerca, ¿no? A la hora de poner misil. Tiene mucho daño, pero tiene cancelación de animación del básico de la Q. Con la R te haces invisible y con el Tractar, cuando matas a alguien, te vuelves a hacer invisible. Digamos que es como una R, como si tuvieras la R de nuevo, ¿no? Es como si hace por si la R tiene acumulaciones, pues con el Tractar mata, pum, te haces invisible, te posicionas, vuelves a aparecer. Y eso con la pasiva viene muy bien. Por eso mismo os comento mucho sobre todo el Tractar. Acojonante con Kha'Zix, ¿vale? Pero sobre todo por el tema de la pasiva, es muy importante. Y luego a la hora de arrancar con él no es muy difícil. Y el Edgain, cuando tenéis la evolucionada, eso de matar a alguien y tener otra vez un salto de la hostia y matar a alguien y tener un salto de la hostia es acojonante. Así que, lo he dicho. Cuarto campeón. Evelyn. ¿Es de las pocas APs que suelo aconsejar última? Bueno, no, ¿qué coño? Sí, tengo cuatro APs de los que voy a hablar. Pero en cuanto a lo que viene a ser el deleteo, me gusta mucho Evelyn y me gusta muchísimo Elise, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir con Evelyn. Se hace invisible, ¿vale? Todo campeón que se haga invisible tiene un handicap, ¿vale? A su favor, digamos, que es algo a tener muy en cuenta. O sea, un jungle que se haga invisible, que te entre línea en invisible y en cero coma te aparezca de la nada y te empieza a agarrar de hostias, pues oye, tiene bastante efecto, ¿no? Pero en sí, luego, bueno, de Evelyn, además de que tiene mucho daño y si das con el corazón está muertísimo el enemigo, puedes el corazón y si das con el látigo, por ejemplo, tal, enamoras y reventada. O sea, ya no es el CC en sí, sino el daño que tiene de continuo, tiene muchísima movilidad y mientras se mueve puede seguir haciendo mucho daño con el tema de las Qs, de las Poas. Y lo más importante es el tema de la R. Para diviar es la hostia, porque vemos que te haces interjetable encima y pegas un salto hacia atrás de la hostia, con lo que puedes incluso saltar paredes. Y con ello puedes robar muchos objetivos y hacer daño en área a lo bestia. Que se llama en una teamfight, Evelyn, mucha gente dice, wow, es que Evelyn te metes a full y tal y luego te revientan. Sí, pero si te metes a full y revientas a uno o a dos y luego tienes una buena R y matas a esos dos y encima te escapas, pues te viene de puta madre. Así que incluso para hacer engage, no es un personaje de engage, pero se puede hacer perfectamente siempre y cuando sepas usarla. Pero bueno, tampoco es muy complejo el campeón, así que os aconsejo usar a Evelyn, ¿vale? Está bastante bien. Quinto campeón, Saco. Sinceramente lo comenté en el anterior parche más que nada por el buffo que le hicieron a la W, a lo de las cajas, que ahora iba a farmear mejor. Pero si Saco ahora mismo está bastante roto es por el tema de que como nerfearon a la jungla en sí, Saco esa posiciona de puta madre porque Saco es el personaje perfecto para estar gankeando de continuo. Y como te salgan bien los gankeos, estás ahí que no paras tú. Porque es que entras en invisible, encima pegas un salto, salta a la pared, por lo que más o menos puedes esquivar el típico guard que suelen poner en mid, por ejemplo, o en top. Lo puedes llegar a esquivar con la Q, ¿vale? Porque puedes saltar muros muy anchos. Aparecer de la nada, poner una caja que encima mete un miedo. Y encima tiene muchísimo daño y se está jugando últimamente mucho con lluvia de cuchillas. Así que os aconsejo usar a Saco, es el asesino perfecto y muy fácil de usar. Es super easy. Y el ledgame, o el ledgame, que diga, en helios bajos yo creo que hace bastante efecto. Es una especie de maestro Yi, ¿no? Pero en cambio maestro Yi sí que es verdad que en este parche no lo voy a meter porque es que en el anterior lo metí por el buffo que le hicieron al tema de la E. Pero en este parche creí que la evolución de la E de Yi iba a tener más efecto y apenas ha tenido mucho efecto. Que digamos, solo en helios muy bajos. Así que... Pero Saco, en cambio, sí. Saco a su vídeo en cuanto a winrate a lo bestia. Sexto campeón, Fiddlesticks. Otro AP que a mí sinceramente me encanta. Siempre tiene mucho piqueo y siempre tiene mucho winrate. No cambia. ¿Por qué? Porque una buena erre de Fiddlesticks os hace una teamfight. Os hace la partida. Me ha pasado muchas veces de ir yo con Fiddlesticks, me toco un equipo de mierda. Pues como a todo el mundo, ¿no? Os suele tocar un equipo de mierda que os echa la culpa por ir jungla porque... Como han perdido en sus líneas, os culpa la jungla. Es ley del LOL, ¿no? Si no funcionase así el LOL, se iría a la mierda. Si la culpa no se le puede echar a la jungla, es una mierda LOL. Nadie jugaría al LOL. Así que lo he dicho, ¿vale? Pero lo bueno de Fiddlesticks, ¿qué es? ¿Qué me ha pasado de que me flamean y es una de... Tranquilos, tranquilos. Te posicionas bien. Una buena ulti de Fiddlesticks, apareces de la nada, empiezas a hacer daño en área, metes algún que otro miedo a alguien, silencias a varios, te pones a chupar vida con la W, ¿vale? Tal cual, literal. Y entonces, ¿qué pasa? Si te hacen focus, te tiras el Zonias, te haces doradito y sigues haciendo efecto con el tema de la ulti. Digamos que tiene muchísimo sustain, farmea muy bien y todo eso, pero sobre todo por el tema del miedo, el silencio, evidentemente, que encima es en Aries, anota un huevo, un buen silencio, jodes a cualquier personaje que tenga combos, todos casi, le jodes un huevo con la E. Pero más que nada por el tema de la ulti, una buena R. Tirada en el momento exacto y preciso, te haces la puta partida entera. Así que no le voy a meter mucho más... No voy a comentar mucho más a Fiddlesticks, porque en sí lo importante es el tema de la R, ¿vale? Y usar bien el Zonias, por favor. Bueno, séptimo campeón, otro AP, Elise. Pero antes os comenté a Evelyn, Elise es otro personaje que me gusta mucho. Esta no se hace invisible, pero se convierte en araña, así que oye, mola. Pero ya no es solo por eso, sino por el deleteo que te mete. Como te stune, estás muerto. Porque tiene muchísimo boost, ¿vale? Tiene la forma humana, la forma araña. Te mete mucho daño en cero coma. Y encima el stun, sí que es verdad que en cuanto a anchura de habilidad, es bastante fina, ¿no? Por lo que a lo mejor al ser un skillshot de estos, a lo mejor a más de uno se le va, pero si atinas, le tiras el combo entero y te conviertes en araña, le empiezas a agarrar de hostias y GG. Luego tiene el tema del rappel, que para escapar es la hostia y para divear bajo torres la hostia, ¿vale? Por cierto, para quien no sepa lo que significa divear, es meterte bajo torre, ¿vale? Bajo la torre enemiga. Te metes, das de hostias y que la torre te está dando, te conviertes en araña, haces el rappel, desapareces y te haces interjeteable. Y te es mucho más fácil escapar. Incluso puedes llegar a usar, si estás en mí, los picuchillos para escapar, ¿no? Es un canteo. Pero bueno, dicho esto, es lo que os he dicho, ¿vale? Muchísimo deleteo, siempre y cuando tiras bien el stun. Sí que es verdad que si no tiras bien el stun, no os digo que elise a una puta mierda si no tiras el stun, pero sí que es verdad que el gran fuerte delise es en cuanto stuneas a uno, ¡pah! Reventada. Épica. Así que practican mucho con el tema del stun, pero bueno, la aconsejo. Y luego las arañitas tanquean mucho en la jungla y entonces elise apenas sufre en jungla. Por eso a mí me gusta bastante. A mí me parece que es muy divertido usarla, las cosas como son. Octavo campeón, Echo. Evidentemente, a ver, Echo lleva estando roto todos los putos parches tanto en mí como en jungla, ¿vale? Lleva estando muchísimos parches. Encima desde que sacaron, bueno, desde la aparición de los nuevos ítems con el cohete Hex y tal, que ahora está más roto, a Echo es de los personajes a los que mejor le van, porque ya de por sí tiene un desliz junto con el cohete, tiene otro desliz que encima lanza cohetes y te hace más daño. Mucho worst, muchísimo a CC con el tema de la W, que es el stun o ralentizado, depende si estás tú dentro o no. Y el tema de la Q, que es un ralentizado y mazo de daño, que encima luego vuelve. El tema de la R, que te tiene que matar dos putas veces, eso es lo bueno de Echo, ¿vale? Porque si matan a Echo, antes de matarle, tiras la R y viajas atrás en el tiempo. Y entonces te tienen que volver a matar. Por eso el mismo Echo está muy, muy, muy roto, ¿vale? Hay que matarle dos veces, forma súper bien y los banqueos con él son súper easy. Sí que es verdad que no salta muros así de anchos como el puto saco, pero sí que es verdad que los murillos así finitos y tal, una buena, ¿eh? Desliz. Y lo mejor es que no es solo el desliz en sí, porque es un desliz, un desliz, pero después de eso, clicas al enemigo y saltas hacia él. Digamos que es como una especie de un desliz y luego un saltito. Me parece una tontería, pero oye, joder, al final. Y encima con la pasiva, luego corres un huevo, a los tres pasivos metes un básico a Zalagos y corres un huevo más. Sinceramente me parece un campeón muy, muy, muy completo y sobre todo en teamfight. Lo que os dije, una buena, una buena tira de habilidades de eco. Es como una buena R de Philestix en medio de una teamfight. Te las haces a todos. Noveno campeón, Ivern. Tíos, en serio, lo subestimáis un huevo. Yo no sé por qué la gente no juega más con Ivern. Bueno, imagino que es porque no sabe hacerse las rutas. Es una guía de Ivern. No me la pedís mucho, pero es un personaje que está muy subestimado, tío. La gente suda de Ivern y está muy, muy, muy roto el cabrón. En serio, está muy roto, más roto de lo que la gente se piensa. La gente dice, guau, es como tener un segundo support. Sí, cuidado, porque es un segundo support que mete un huevo y encima tiene más CC por la puta Margarita. Cuando le hice Margarito y sale el bicho ese, joder, macho. Las hostias que mete y el CC que tiene, que levanta a tos y encima aguanta un huevo. Encima le puedes poner el escudo. Encima luego el escudo explota, es como joder. Es un personaje con muchísimo, con un CC de la hostia, encima crea hierbas. Oye, es divertido. Además, luego te pondría en ciegos básicos, pero eso de las hierbas, la gente lo subestima y no sabe jugar con ello. Pues ya no es solo ese hecho, sino para robar jungles, muy bueno, gracias al tema de la pasiva. Y el tema de la R, en una teamfight, tener en un puto bicho, es como el, tío, no sé, es como el, el oso de, el Tiber de Annie, ¿no? El oso, pero más toca pelotas, tío, porque tiene tanto CC, tío, aguanta tanto, y es que es una toca de pelotas, porque encima, no sé si eran los tres básicos, pues es que hace mucho, para empezar hace mucho, unos días que no jugar LOL, pero encima, joder, Iberno es que sea uno de mis campeones preferidos, pero, opinión personal, lo subestimáis demasiado, está mucho más roto de lo que pensáis. Pero es eso, ¿no? Cuando te da X básicos el bicho, la puta margarita, pues te echa hacia arriba, y encima no solo a ti, sino a varios como estén detrás tuya, así que, es como una especie de, un bicho, que hace daño, que tiene mazo de CC, y toca las pelotas a mansalva. Y encima, es que como, le des con la Q a un enemigo, ese CC, joder, que flipas. Sinceramente, Iberno, probarlo, hacerme caso, para los amantes de la jungla, que yo creo que la gente lo subestima, y bastante. Tiene muchísimo buen raid además. Pero bueno, claro, evidentemente, solo se lo pilla la gente que sabe jugar con él. Tienes que aprender a cómo farmear en jungla con él, pero una vez se pisa hacerlo, es la hostia. Y décimo campeón y último, he pillado a Graves. Para empezar, porque es el único tirador que suelo aconsejar en jungla, ¿vale? Mucha gente me dice, guau, es que a mí los tiradores me gustan y me pasa jungla. Pilla a Graves, tiene mucho daño. Graves, y encima que tiene mucha movilidad también. Graves, tío. Encima, tiene el CC de la W, que sigo diciendo que es de las mejores habilidades, como la misma de Casio, que toca las bolas. Pues esa, la puto W de Graves, tío, me toca los Wurz, cuando me la echan encima, es como, me cago en la puta. Es en plan, tío, no ves una mierda, y cuando sales ya pasa de todo. Ya me ha muerto 8, y eso que soy 5. Es acojonante, ¿vale? Pero digamos que tiene muchísimo daño. El tema de la Q tiene mucho Wurst, más bien es el Wurst, te aparece, te empiezas a dar cañonazos, luego te tira una Q la R pa, y en 0, te ha matado, y él se expira corriendo. Tiene mucha movilidad, tiene mucha armadura, gracias al tema de lo de, el tema del desliz, con la R además, no es solamente que le haces un cañonazo y tenga mucho rango, sino que además de tener mucho rango, cuando explota, se hace daño en Kona, así que es como que tiene un ranguito de más, más rango, y puedes hacer daño a varios en una teamfight. Que se escapa uno con Flash, pum, una buena R y le revientas el otro. Y que es lo bueno, que encima, vas hacia atrás, pegas como una especie de saltito, y luego puedes incluso utilizar la R para escapar. Pero bueno, dicho esto, Graves es un personaje de encima, salta parejo la E. Parece una tontería, pero son cosas que, si te haces el red, te quieres hacer el Drake, pues en vez de dar toda la vuelta, haces con la pared en la pared, y ya está, y estás en 0, y vale, sí, está la fruta roja, pero es que puedes incluso usar la fruta roja y tener la E por CD, para robar Drakes y escaparte con la E, al igual que heraldos y balones y demás. Sinceramente, un tirador roto en jungla, Graves, si os gusta tiradores y tal, jugar a Graves, porque eso de Twitch, en el ojo bajos quizá, pero no lo aconsejo, y más en el meta actual. Así que nada, lo dicho, hasta aquí la guía, espero que os haya rentado, ha sido todo un placer, recordaros, mi canal secundario, en la descripción lo tenéis, y en los comentarios os lo dejaré también, y en la tarjetita de arriba a la derecha, se necesita un poquito de apoyo, así que chavales, darle a tope. Y poned más a este vídeo, un like, un comentario, un darle un me gusta, hostia, darle un me gusta. Compartir el vídeo, vale, compartir y vivir, así que ya sabéis, y poco más que decir, iré trayendo los otros 10, las demás líneas, que son vídeos que me solicitáis bastante, y me pedís bastante, así que nada chicos, todo un placer, y hasta el siguiente.